Música Hablemos un poquito de la actualidad después volvemos a ir para atrás ¿Cómo es Éramos Tan Amigas? Nosotros la hicimos a Claridel Medina estuvo en Zoran Los Motivos hace dos años si no me equivoco también una persona cálida encantadora de muchos colores tiene todo el color del Caribe totalmente y te canta y te baila y vos sabés que a Don Claridel no nos conocíamos mirá vos la comedia se llama Éramos Tan Amigas y no nos habíamos cruzado ni en un cumpleaños ni ella en sus 25 años de estar en la Argentina ni yo en mis 42 de trabajo ¿Quién las presenta? ¿Quién les propone hacer la obra? El tema fue, ella tenía la obra junto con Damián Sequeira que era el productor y lo iban a hacer con otra actriz que se bajó de golpe por telegramado telefónico no lo quiso hacer yo estaba haciendo temporada con Nito Artaza en Mar del Plata me propusieron la idea me mandaron en el libro me encantó porque es algo que para la gente que está acostumbrada a verme trabajando yo siempre con el tema del humor esta es una comedia que es muy divertida pero es una comedia dramática entonces era un papel que para mí era bueno hacer si que leí por ahí que es lo que querés hacer que pasa que no te están llamando en tele para hacer algo jugado dramático y por la famosa etiqueta viste que te ponen siempre por esto de que hablábamos hace un rato de ser bella no puede ser uno inteligente al mismo tiempo ¿por qué no se puede? y no sé hay tanta fe así que hicimos una estúpida claro o sea pero no bueno no importa por el hecho el hecho es que bueno me llamaron para hacerla me encantó este es el momento sí y como todos los estaba premiando el tiempo de una manera increíble yo llegué un domingo el domingo de Mar del Plata el lunes empecé a ensayar ahí la conocí a Claribel así como hola ¿cómo estás? bien yo soy una sola amiga podría no haber funcionado y ensayamos dos semanas nada más sí podía no haber funcionado pero porque esa cuestión de teatro se da mucho el feeling o no tener piel o que no absolutamente por más que vos tengas mucho oficio si no te llevas bien con tu compañera arriba del escenario se nota se nota y ni hablar de la gira en convivencia claro y se dio una química increíble e inmediata tanto en los ensayos y ahora en la obra como en la vida tu marido tiene que ver con el medio también sí es productor Alejandro que recién seamos Alejandro Arellano exactamente y es parte recién mostró Santa Fe Sino no sabía eso Santa Fe Sino claro ¿de veras? Zavalero Zavalero Santa Fe Capital Santa Fe Capital así que yo soy de Colón de Santa Fe te canto una canción cuando quieras todo de la cancha me encanta ir a la cancha ah o sea te lleva a la cancha todo sí claro sí ¿hace cuánto que estás? 18 años con él 18 claro porque de un lado decía 10 años en otro 16 estábamos medio en duda 18 18 acabamos de cumplir el 11 de enero 18 años juntos ¿cómo se hace para estar tanto tiempo? el secreto vos querés saber mira en nuestro caso yo podría decir que nuestro secreto fue la comunicación la charla yo soy una pesadilla no me guardo nada lo que pasa que no hablo caliente porque es un defecto el que dice todo lo que piensa no tiene dos caras no porque le sale si no lo dice lo escupe o sea tarde o temprano va a salir yo lo que traté de aprender con el tiempo es no escupirlo en caliente para no arrepentirme porque puedo estar equivocada ahí está ahí puede ser pero no se van a encontrar con alguien falso jamás para mí es mi concepto jamás de alguien frontal a mí se me nota cuando alguien no me gusta pero tampoco juzgo o sea voy a decir algo sobre esa persona hasta que no la conozca claro uno va aprendiendo también sí y en la pareja a frenar un poquito antes claro en la pareja cuando hay algo que no me gusta cuando yo me enfrio le vale mira necesito decirte esto porque ya me está molestando entonces me dice ¿qué pasa? lo charlamos y creo que eso y el buen humor el divertirte y ese tipo de cosas ha hecho que estemos estos 18 años como si fueran 3 meses y chicos también leí por ahí que no es una materia pendiente que no lo ves como algo no mira por dos razones una yo soy muy creyente una creo que si no los tuve fue porque Dios no quiso porque no pude cuando quise no pude y otra es porque yo tuve mamá enferma durante muchos años y yo fui la madre de ella entonces y después la vida lo que si me premió fue con Lautaro que es el hijo de Alejandro que lo conocí cuando tenía 5 años y me hizo sentir madre entonces no es una asignatura pendiente para nada entonces creo que mi misión en esta vida era esto que me tocó y lo tomé con mucha alegría si yo creo que eso es algo tan personal de cada mujer te emocionas lo nombraste a Lautaro ahí te emocionaste fijate que lo sentís como un hijo y es tu hijo es como supera tu hijo es lo que vos decís a Lautaro nos casó ah mirá que bueno no es increíble eso es un dato cuando tenía 5 años él nos dijo este yo sé porque ustedes no se casan porque por la prensa no sabrán y te lo abrevio para un programa entero él se le ocurrió como un juego mejor dicho se le ocurrió como una verdad que nosotros lo tomamos como un juego porque no sabíamos que hacer en temporada y este claro y yo me vestí de blanco él me pidió ropa oscura yo le compré me pidió ir a elegir la música él la eligió pedimos música de bodas y con los auriculares así un enano chiquitito así este eligió pompas y circunstancias no sé por qué y bueno armamos en la casa que teníamos en ese momento en Mar del Plata un camino de troncos precioso hizo el altar en una pérgola que había en la casa yo le pedí a Alejandro que por favor no se riera porque era graciosa él entraba a la casa y yo vestía de novia o sea yo me vestí con las flores que había por ahí y todo tengo unas fotos divinas y cuando él dijo por eso me emociono cuando él dijo que no sé cómo lo sabía con las manitos así chiquitito así dijo amados hermanos estamos aquí reunidos para celebrar el santo matrimonio entre Adriana y Alejandro a los dos se nos borró la sonrisa y empezamos a llorar claro porque era con tanta pureza que yo no necesité casarme porque si un chico te casa que más con todo lo angelical de un chico y toda la verdad que tiene un chico bueno y dijo esta es la noche más feliz de mi vida y no se olvidó de mi madre que estaba en el cielo que yo le había dicho que estaba entre las tres marías y la del medio era mamá miró al cielo y dijo ahora si tu mamá está contenta y te dice la historia así reducida si no lloramos todos te digo claro le pusiste el manito y ya está ya está divino y esa es la torta de casamiento la torta de casamiento era con un pokémon arriba como no tenía muy bien hice una torta exquisita y le puse un pokémon y era la época de pokémon que le gustaba claro era maravilloso bueno te lo enlazo con lo de los tatuajes porque tiene mucho que ver con todo eso mis tatuajes si tienen muchísimo que ver yo siempre digo acá hice la trilogía que la terminé este año esta es la armonía universal que es lo que yo busco en mi vida la paz clarísimo y este es el del amor eterno ya con eso lo tengo cubierto acá tengo el ojo de Horus y el nombre de Ale y después tengo las dos patitas de mis perros acá esa me falta me la voy a hacer son dos patitas que son dos perritos que ya no están más con nosotros y que para mí eran mis bebés y después acá un delfín que es el símbolo de la tengo un montón el símbolo de la fidelidad que Alejandro tiene el mismo del otro lado entonces se miran bueno pero están enlazados con el amor con algo que es infinito porque vos me hablás yo tengo mi perro que tiene 14 años y ya estoy pensando en un montón de cosas y me pongo mal porque para mí es como mi hijo yo tampoco tengo hijos y hoy es mi hijo y por eso te entiendo y digo ¿qué me voy a hacer? porque me voy a tatuar algo o la cara o las patitas y bueno algo primero tené otro tené otro ahora primero le vas a alargar la vida a él ya tené otro y le vas a alargar la vida a él o sea lo rejuvenece sí eso es fundamental y después si lo sentís como bebé bueno puedes hacerte un tatuaje el de la cara yo pensaba tatuarme pero las caras tienen que ser grandes sí muy grandes entonces me puse dos patitas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!